Alerta Estados Unidos. Noticia en desarrollo. Los demócratas y los republicanos se unen en torno a los llamados para regular el desarrollo de la IA. El Congreso tiene que comprometerse. Los legisladores están sopesando los pros y los contras de la tecnología de IA. Los legisladores del altamente polarizado centésimo decimoctavo Congreso parecen estar encontrando un terreno común con respecto a la inteligencia artificial, IA. Varios han indicado que les gustaría ver algún tipo de regulación para controlar el sector de rápido movimiento, inmediatamente después de una sorprendente advertencia de los líderes de la industria tecnológica. Creo que lo que tienes que hacer es identificar lo que no está permitido en términos de ética y actividades ilegales, ya sea IA o no. Impones a las actividades de IA el mismo nivel de ética y privacidad que impones a otras competencias en la actualidad, dijo a Fox News Digital el senador Macron, líder del Senado EA Caucus. El presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional, Gary Peters, Democrat Michigan, señaló a Fox News Digital que su comité había celebrado recientemente una audiencia sobre los pros y los contras de la tecnología de IA. Tengo la intención de tener una serie de audiencias en seguridad nacional y asuntos gubernamentales que aborden, la IA y lo que deberíamos estar pensando, agregó Peters. Viene inmediatamente después de una carta dramática firmada por el CEO de Chasla, Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y otros gigantes tecnológicos que piden una pausa de seis meses en los desarrollos avanzados de IA, citando riesgos profundos para la sociedad y la humanidad. El senador Michael Bennett, de Colo, quien envió una carta a los líderes de las empresas de tecnología la semana pasada pidiéndoles que consideren la seguridad de los niños al implementar sistemas de inteligencia artificial como los chatbats, sugirió que se podría crear una agencia para regular la restricción relativa, industria de IA libre a largo plazo. Por ahora, sin embargo, el senador dijo que estas empresas tienen que vigilarse a sí mismas. Creo que tenemos un papel que desempeñar, dijo cuando se le preguntó si el Congreso debería intervenir para regular la IA. A la larga, creo que lo que podríamos hacer es establecer, ya sabes, una agencia aquí. Puede negociar en nombre del pueblo estadounidense para que podamos tener una negociación sobre privacidad. A corto plazo, creo va a ser importante que la tecnología se controle a sí misma. El senador Brian Schatz, Democrat Hawaii, compartió una sugerencia similar y señaló que codirigió la legislación en el Congreso anterior destinada a promulgar más barreras al crecimiento de ahí. El Congreso tiene que hincar el diente sobre qué hacer al respecto. Hemos trabajado con el senador retirado Rob Portman, Republican Ohio, para establecer una ley para la IA, una comisión para la IA en el gobierno, dijo Schatz a Fox News Digital. Creo que deberíamos hacer algo más amplio para la IA en todo el sector privado. Pero creo que el primer paso es reconocer que esta es un área legítima para la política federal. Sin embargo, en sus comentarios anteriores, Browns cuestionó si las leyes existentes eran suficientes para cubrir el sector de rápido movimiento. Entonces, si estás en un negocio, sabes que hay ciertas reglas que no puedes romper, dijo Browns. Esas mismas cosas deben aplicarse a la IA. La pregunta es, ¿tenemos el lenguaje apropiado en la ley hoy para abordar las cosas que la IA podría crear, en las que no hemos pensado en nuestra ley existente? Del lado de la Cámara, el representante Ken Buck, republicano por Colorado, un líder en los esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las grandes tecnologías, también instó al Congreso a tomar las riendas. Con el surgimiento de la IA surgen tanto oportunidades como desafíos. Hemos visto el impacto y las consecuencias de una década de inacción en Big Tech. El Congreso no puede permitirse el lujo de ser sorprendido durmiendo al volante nuevamente. La IA es una gran promesa, pero si no se examina podría usarse para difundir propaganda, reestructurar peligrosamente nuestra economía y aumentar el tamaño de los monopolios actuales de Big Tech, dijo Buck a Fox News Digital. Sin embargo, el senador J.D. Dance, republicano por Ohio, rompió con sus colegas del Senado para advertirles que no se apresuren a actuar antes de comprender la complicada tecnología. Es demasiado pronto para decir que papel debería asumir el Congreso. Creo que en este momento debemos entender esto un poco mejor. Y, ya sabes, mira, estamos en los primeros días de este proceso, dijo Vance. Así que no me gustaría comprometerme con una estrategia del Congreso antes de que entendamos el problema. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.